Ahora, sobre lo que estaba comentando Diego, de que las colecciones o las colaboraciones de Valenciaga, Gucci y esta de Moncler han dejado mucho que desear. Honestamente, yo viéndolo desde un punto de vista estratégico y de marketing, creo que es todo lo contrario. Porque a ver, piénsenlo bien. La colaboración con Gucci creo que ha sido de las colaboraciones con las marcas de lujo más llamativas que he visto. De las que más ruido han causado. Y creo que ha hecho que Adidas Originals tenga como un nuevo nivel de prestigio. Desde el punto de vista de marca. La colaboración hizo marca. No sé si lo han notado. Porque ustedes actualmente entran en un Adidas Originals y tienen muchas prendas estilo tracksuit setentero. Con los logos grandes de Originals. Y eso ahora se ve cool. Tienes que pensar que la colaboración con Gucci hizo que el logo de Adidas Originals sea cool. Por lo menos ahora. Eso define una gran colaboración. O sea, el hecho de que cambies la percepción del público de tu marca nada más por una collab, quiere decir que es una gran collab. Y sí, yo creo que el precio de tanto la de Valenciaga como la de Gucci como la de esta Moncler está muy alto. Pero les ha funcionado. Tienen esos precios porque les funciona. Y creo que la de Prada también estuvo buena para crear marca. Hizo que algunas personas compraran los Superstar por esa razón. Por ejemplo, la de Valenciaga hizo que muchas personas compren los Stan Smith por esa razón. Porque no podían comprar los de Valenciaga. Están muy caros y compran los Stan Smith normales. Y sobre todo la de Gucci hizo que la gente comprase los Gaselindor. Porque los Gaselindor en los últimos meses se agotaban. ¿Por qué se agotaban los Gaselindor? Por la colaboración con Gucci. No podías comprar el Gucci porque costaba 17 mil pesos. Pues te comprabas el Gaselindor que estaba en tienda. Que al final la calidad es muy similar. O sea, la calidad de los Gaselindor que tiene Adidas en tienda es muy buena. Ni siquiera te pierdes de mucho si no te compras el Gucci. Entonces yo creo que las colaboraciones de Adidas con las marcas de lujo han estado muy bien trabajadas. Muy bien pensadas. Muy bien hechas. Y creo que han logrado algo que otras marcas no han podido hacer. Por lo menos colaborando con marcas de lujo. Y hace que hablemos de ellas. Porque aquí ves que la campaña que hicieron con Moncler. Toda esta línea de calzado. Toda la colección de ropa. Lo que vimos en Fashion Week. En la pasarela. Todo esto ha hecho que hablemos de la colección. Y que cada vez esté más en nuestra mente. En el tope de nuestra mente. Adidas Originals. Lo hacen bien desde el punto de vista de marketing.